En Jardines del Hipódromo, la historia empieza con el gol de Juan Manuel Oliveira. La ventaja de Danubio sobre Juventud. Allí está Juan Manuel, el centro del Bola Lima. Y en definitiva ese primer toque en el primer palo que desacomoda la defensa de Juventud. Nada hay que hacer para Carini y el partido estaba 1 a 0. Ganaba Danubio. Lo que sigue, Grossmüller. Segundo palo y el manotazo de Carini para mandar la pelota al córner. Una secuencia que se iba a repetir en la que viene. Vean otra vez Grossmüller y Carini con la mano derecha afuera. De nuevo la va a tener Grossmüller. A la altura del punto penal y de cabeza Carini. Se le escapó, no la pudo dominar, pero atento estaba machado para meter la pelota en el córner. Y no pasar mayor esos sobras. Danubio ganaba 1 a 0 y estaba cerca del segundo. Atención a lo que viene. Jugada polémica. Lima, el centro y ahora Ibera lo están agarrando, parece, ¿no? De la camiseta. De frente está el árbitro que desestima la jugada. Allí se ve cómo forcejean los dos. En realidad, difícil cobrar un penal en esa circunstancia. Segundo tiempo. La chance la va a tener Graví. Con esa volea que qué cerca pasó del paro izquierdo de Carini. Hasta que va a llegar Juventud, finalmente, contra el arco de Danubio. Y es gol. Facundo Barcelo captura el rebote en el travesaño. Habilitado, dijo en línea. Y el partido se igualaba. 1 a 1 en Jardines. Barcelo aprovecha el rebote. Vamos a ver en la reiteración si está habilitado. Tengamos que tener en cuenta. Allí, perfectamente habilitado. Barcelo. Correcto, el asistente. Viene el árbitro. Gol válido para el 1 a 1. Sin embargo, ahí va Danubio otra vez. Buscando que esto que finalmente se sanciona. El penal en esta oportunidad. Sí. Por agarrón sobre Juan Manuel Oliveira. Es bastante más polémico que el anterior este. Lo cierto es que de penal. Oliveira contra Carini. Alguna vez compartieron equipo. En este caso, Oliveira y el gol. Danubio para el 2 a 1. Para que Danubio vuelva a sacar ventaja. Juan Manuel, el goleador de Danubio en la temporada. Marcando de esa manera, al medio del arco, la definición, algo hacia la derecha. Hacia el lugar donde se tiró Carini. Que no pudo evitar el gol. No pudo evitar el segundo. Aquí el intento al palo. Perdía la chance otra vez. Danubio de ampliar, de liquidar el partido. De no sufrir en el final. Como iba a sufrir. Después Barreto la tiró arriba. Qué pena, porque estaba ideal para el número 9. Les digo, como iba a sufrir juventud. Con esta de Gabriel Leyes. Que desvío mediante, casi casi se mete en el segundo palo. El delantero que llegó de Peñarol. Y que tuvo en su botín derecho la última del partido. La victoria en Jardines fue de Danubio 2 a 1.